¿Aún no tienes tu entrada para el evento infantil del año? No te quedes sin ella. Cantajuego en concierto. El sábado 3 de noviembre en el pabellón polideportivo de Camaretas. En sesiones de 4 y media y 7 de la tarde. Además podrás disfrutar de multitud de eventos y sorpresas durante todo el día. Entradas aún disponibles en entradas.com Cantajuego en concierto. Organiza soriatv.com Patrocina Ayuntamiento de Golmayo Marca de Garantía Torreno de Soria Embutidos La Hoguera Ayuntamiento de Vinuesa McDonald's Soria Caja Rural de Soria Colabora Supermercado Udaco Soria Joyería Gil Multiópticas Monreal Peluquería Gere Volusión Electricidad Eloy La Fuente Espectáculos Garijo Zapatería Cien Pies Tamesa Hostal-Restaurante Goyo Garay Cortavitar Tesoria Grupo Adasa La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Situada en la localidad soriana de Rejas Lucero, a pocos kilómetros del Burgo de Osma y del Cañón del Río Lobos, poseedora de cuatro estrellas verdes, se encuentra la Casa Rural La Abuela Lucía. Se trata de una vivienda con dos plantas. En la parte inferior podremos encontrar un salón comedor con chimenea y muchos detalles que no dejarán indiferentes a nadie, como su estanque de peces. En la parte superior, cuatro habitaciones, dos de ellas aguardilladas. Todas las habitaciones cuentan con una decoración diferente y personalizada. Además, uno de los baños cuenta con bañera de hidromasaje. La casa dispone de un merendero con unas vistas inigualables. En la Casa Rural La Abuela Lucía se cuida hasta el último detalle para que sus inquilinos solo tengan que relajarse y disfrutar como en su propia casa. Casa Rural La Abuela Lucía, en Rejas Lucero. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Para cualquier época del año, Zapatería Cien Pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, Zapatería Cien Pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería Cien Pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomechanics en exclusiva en Soria. En Calle Puertas de Pro número 8, Zapatería Cien Pies. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Seguimos con el otoño en Tierras Altas. Actividades en todos los pueblos que componen esta mancomunidad. Y hoy toca en Cervón, en el horno, donde están realizando ahora las pastas y también el pan. Y lo vamos a conocer de mano de todos sus vecinos. ¡Gracias! 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 Paquita Sáenz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vecina de aquí de Cervón. No, soy vecina de Castelluliz, pero me siento como de Cervón porque es pasada, sí, por supuestísimo. Oye, bueno, un día que habéis empezado con mucha energía también para preparar todas las pastas y el pan. Vamos, esto está clarísimo, que sí, venimos con una ilusión desde hace muchísimos años porque queremos mantener una serie de costumbres y ahí estamos, dándolo todo. Iba a decir que con el frío de la mañana ya se nota que habíamos empezado ya con el otoño-invierno. Por supuestísimo, pero bueno, no es tanto como decían que iba a hacer. Sí. Bueno, pero explícame un poco, que tú ahora mismo estás también ayudando a hacer las magdalenas. Sí. Bueno, pues se hacen magdalenas cogiendo la receta que tenían nuestras madres, nuestras abuelas y demás. Se hacen también sobadillos, que hay una señora ahí que es la que todos los años es la que se encarga de ello. Y hacemos también los bizcochos, el típico bizcocho de yogur. Te iba a preguntar, Paquita, que claro, cogemos las recetas de las madres, pero cada una tendría la suya. Habrá que escoger entre todas, ¿no? Bueno, pues yo no sé por qué, pero hemos coincidido. Yo vengo de Castillo Ruiz y la verdad es que hemos coincidido tanto la receta que tenían aquí en Cebón con la mía. Entonces, no hay ningún problema. ¿Cómo la receta? A ver. Pues mira, la receta es para una docena de huevos, echamos medio kilo de azúcar, medio de harina, medio litro de aceite, luego unas gaseosas de estas para, o sea, como si fuese levadura y algo me dejo. Ah, y leche condensada. ¿Y el secreto? Bueno, el secreto ya no lo guardamos un poquito, ¿o qué? La buena mano de todas, ¿no? Las ganas y la buena intención de todas, sí. Eso y el horno que tenemos. Uy, tenemos un horno maravilloso, de verdad. Aquí yo no lo he conocido, pero antaño se asaba muchísimo, luego lo han restaurado y la verdad que ahora pues hacemos bastante uso de él. Pues Paquita, muchas gracias y te dejo, nunca mejor dicho, con las manos de la masa. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. 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 Estamos también con la gente de desarrollo de la Mancomunidad de Tierras Altas, con Raquel Soria. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues buenos días, ya fresquitos, que parece que nos llega este otoño-invierno, pero bien, aquí al calorcito del horno, pues encantados. Horno recuperado hace unos años y que la verdad, como hemos visto en años anteriores, las pastas y el pan sale magnífico. Pues sí, era un poco obligado hacer la restauración del horno, puesto que es un elemento más de la etnografía de estos pueblos y no solo nos permite actividades como hoy, sino que lo abran los vecinos y los visitantes de Cervón, cualquier día del año, y les facilita también un lugar de encuentro, ¿no?, donde festejar y donde hacer un poco pues vida de pueblo, ¿no? Bueno, nos decía una de las vecinas, en este caso, vecina de Castelruís, pero también que tiene pues aquí familia, claro, pues las recetas de las madres, recuperando también pues toda esa tradición de madalenas, de las pastas, el pan, pero claro, tienen que venir, y hemos visto también una pareja de chicas jóvenes, para aprender esas recetas y para que sigan manteniendo la tradición. Pues así es, un poco forzar, bueno, ya no es forzar, ¿no?, pero sí trasladar a la gente joven, y no solo a la gente joven, sino a todo el mundo, ¿no?, pues esas recetas tan propias de cada uno y de cada casa. Y convertimos también este día en Cervón en un día de fiesta. Pues así es, invitar a toda la gente que quiera asistir, decir que esto se hace todos los años, para quien lo vea pues dentro de unos días, que todos los años dentro del programa del otoño no solo se abre el horno de Cervón, sino todos los que tenemos en la comarca en diferentes días, y no solo encendemos hornos, sino que realizamos muchas actividades más, todas ellas pues vinculadas con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con ese patrimonio etnográfico tan importante que tiene la zona. Y los que nos están viendo, Raquel, sobre todo decirles que no solo para los vecinos, que todos aquellos visitantes que vengan, que pueden participar. Así es, son actividades no solo para los vecinos, sino para cualquiera que se quiera acercar hasta nuestros pueblos a conocer esa tradición, ¿no?, y pueden practicar de ella, siempre decimos que al final, bueno, todos los pueblos tienen muchas cosas que ofrecer, pero hay que brindar la oportunidad de experimentar, ¿no?, cada vez a la gente le gusta más ese turismo de practicar, de hacer cosas, entonces, bueno, pues aquí tienen la oportunidad de meter las manos en la masa, nunca mejor dicho, y colaborar con estas actividades. Y aprender... Y llevarse unas pastas magníficas. Y, bueno, y comérselas, que no saben igual, estas en el horno de casa, que en un horno de leña, ¿no?, igual que un torrezno no sabe igual en casa que en el campo, pues esto es lo mismo. Pues Raquel, como siempre, muchas gracias y que vaya todo bien en esta jornada. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias a vosotros. ¡Gracias a vosotros! 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 Bueno, a las mayores las hemos visto madrugar, ¿a qué hora hemos llegado? Sobre las once menos cuarto o cosas así, hemos venido pronto, hemos venido pronto. Habéis venido también en hora, ¿no? Sí, sí, ven ahora también. Bueno, ¿habíais estado también otros años participando? Sí, normalmente solemos venir todos los años. ¿Y qué es lo que más os gusta de este día? Pues que venga la gente al pueblo, que al final es lo que cuesta, ¿no?, hasta que estamos despoblándonos y por lo menos este día hace que el pueblo reviva. ¿Y meterle las manos en la masa también? Claro, también. Comer los dulces, ¿no? A ver, contadme, ¿qué tal se os da? Bueno, son las mujeres de momento, nosotras en proceso. Lo intentamos que es lo importante, ¿no?, hay que probar. A ver, ¿de quién de todas aprendéis más? Yo, de las que tenemos en casa, ¿no?, de mis tías, eso que son las que ves más habitualmente. Claro, las pastas que se hacen aquí, en este horno, no saben a las que compramos por ahí. Nada, no tiene nada que ver. La calidad del producto y luego el horno, la leña, le da un sabor especial, que no es lo que hacen por ahí. Bueno, luego imagino que también os llevaréis unas cuantas y las daréis a los amigos. Hombre, y para desayunar mañana por la mañana también. Claro, cuando los amigos se las lleváis dirán, Juli, ¿ahora que ir a Cervona más días a hacer las pastas, no? Ojalá, piense en eso. Pues les animamos también, ya que nos están viendo, a que vengan, ¿no? Eso es, que hay que estar invitados y que todo el mundo les va a acoger muy bien y, no sé, se disfruta mucho estando así en este ambiente. Sí, sí, sí. También les animamos, ¿no? Sí, les animamos a que vengan. Bueno, a las dos, muchas gracias y, bueno, que se dé bien también. Vale, gracias. Muchas gracias, que disfrutéis vosotros también. ¿Listo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 O sea, queremos para todos. Vamos a aprovechar a hacer pastas y pan. Efectivamente, este año, bueno, el año pasado empezamos a hacer pan, pero teníamos, hasta ahora estábamos en pruebas y tal, y este año parece ser que lo tenemos ya más perfeccionado, a ver lo que nos sale. Ya le hemos metido, a ver lo que salen las chapatas que decimos, a ver, tenemos un especialista aquí que es el que se encarga del pan, que ha traído la masa madre y no sé qué, yo no entiendo, pero bueno. Habiendo entendidos, les dejamos trabajar. Cada una, como las mujeres hacen los obadillos, una de los obadillos, otra de las magdalenas, pues él hace el pan. Aquí cada uno tiene más o menos lo que entiende un poco. Bueno, terminamos hace unos meses la fiesta del pueblo, decíamos que parecía que se nos quedaba vacío, pero hoy estamos en un día festivo también. Efectivamente, efectivamente, sí, esto es de alegría, por lo menos, porque vemos aquí que con un motivo del encuentro este que hacemos a través de la mancomunidad, de las jornadas de otoño, pues la gente sí que vuelve al pueblo, por lo menos el fin de semana. Ya ayer tarde vinieron muchos, y concretamente una comida que tenemos, estamos 110 apuntados. Entonces, pues bueno, por lo menos un fin de semana en otoño que viene la gente, porque si no, pues no se acercan tampoco mucho. A ver si nos vamos afianzando poco a poco y va a mí. Con estas cosas así, con estas cosas así, yo creo que bueno, se va, por lo menos la gente, los vecinos lo toman con, ¿no? Porque ya vemos aquí todas las mujeres ahí, me imagino que las habréis sacado ahí para que se vean con las partas, pues bueno, si son todas de fuera, o sea que no, aquí pongas. Oye, Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos y no te tomamos más tiempo porque ahí estás muy pendiente del horno, vaya a ser que se nos queme. Muchas gracias a vosotros, y ya está, para el próximo año volvemos. Gracias. Venga, hasta luego. 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 Venga, hasta luego.